Bueno, pues ahí está esta personita con esa energía del diablo, esa energía tóxica, le veo que evidentemente quiere hablar, pero le veo con mucho orgullo, con mucho orgullo, orgullo en el sentido de que quiere hablar contigo, pero al mismo tiempo es como que paso de estas situaciones, porque aquí tenemos el diablo, pero el emperador pisa al mismo tiempo el diablo, aquí hay una fuerte obsesión de contigo y es como que pisa esa obsesión y dice, mira, voy a mirar al frente, ¿sí? Entonces veo que está, cuando piensa en hablar contigo, está ahí trabajando mucho, muy fuerte, intentando a ver con qué detalle te puede estar explicando, te puede estar diciendo, pero ya luego viene esa conversión de decir, vamos a ver, ¿qué es lo que quiere realmente y con qué está conectado? ¿Por qué no puede conectarse en este presente y sigue conectado en ese futuro? Y es como, perdón, ¿por qué no puede conectarse en ese futuro y sigue conectado a ese pasado, no? Pues ahí es cuando dice, voy a ver que eliminar es mi responsabilidad, dice, es su responsabilidad, eliminar esta obsesión y dejar de pensar con esta persona a ver qué es lo que pasa, no? Con lo cual nos dice que está totalmente obsesionado, obsesionada contigo y esto es algo que no le gusta, no le gusta, ¿por qué? Porque está todo el tiempo dándole vueltas a la misma circunstancia, entonces es un sin vivir. ¿Cómo están las energías de tu alma gemela? ¿Cómo están las energías de tu alma gemela? Bueno, piensa que si estará soltero o soltera, en un momento dado dice, qué impotencia, ¿no? De qué forma podría hablarle para no caer en el error, es decir, quiere hablar contigo, se siente con mucha impotencia, porque salir a la palestra le puede estar haciendo mucho daño, ahí intenta, tú date cuenta, esa obsesión en la que se encuentra esta persona de quiero, pero no puedo, está en una dualidad totalmente, porque veo que esta persona no ve la forma para poder hablar contigo, empieza a darle vueltas a la cabeza de qué forma podía hablar, qué podía decirte, qué conversaciones tuvisteis, qué le hizo daño o qué no tuvo que decir, haciéndole esto llevar una gran carga emocional, entonces es como, venga, voy a hablar con él o con ella, ¿no? Estará soltero o soltera, habrá rehecho su vida y de golpe de repente dice, mira, ¿sabes lo que te digo? Que ya está, se acaba y aquí está esta situación de que se bloquea con sus propios pensamientos y ya no saca nada en claro, es cuando dice, voy a olvidar esto porque se está obsesionando con esta historia y voy a dejar esto, ¿no? Es decir, está en un punto, pues tú imagínate a alguien que está dentro de un bucle infernal, obsesionado, obsesionada, que tiene que hablar contigo, que a ver de qué forma lo hace, con dudas de si tú habrás rehecho tu vida, si estarás con otra persona, si querrás hablar con él o con ella, un cacao mental increíble. Qué fuerte. Aquí tenemos la carta de, me habla de un viaje y te voy a decir por qué, porque está en una situación de todo mental, emocional, de cómo hago para poderme defender de esto, miro por mí mismo, enseña, se viene para abajo, qué mal, lo que ha sufrido a consecuencia de esto, lo que está sufriendo a consecuencia, intenta recuperarse, y ahí enseña coge y dice, me voy a ver qué hace. Quiero saber, quiero saber si está soltero o soltera, qué ha sido de su vida desde entonces, quiero ver qué pasa con esta conexión, voy a espiarle. Y ahí se va de viaje, a espiarte. Fuerte, fuerte. O sea, esto, pues puedes imaginarte en qué situación se encuentra, porque imagino que tú has pasado también por esta circunstancia en la que se obsesiona, esta obsesión le lleva a tener impulsos desafortunados y al mismo tiempo a estar sufriéndolo. El impulso en este momento es ir a verte, a ver qué es lo que estás haciendo, averiguar sobre tu vida, espiarte y... Y crees que además es justo, que le atiendas, que quieras hablar con él o con ella. En este momento te diré que esta persona está más enamorada de ti que tú de esta persona. Además, en este momento, si tuvierais vosotros dos una conversación, la parte mental, emocional tuya, quizás sí hablarías con esta persona, pero inconsciente o conscientemente sería una conversación muy decadente, porque aquí ha habido una situación karmática entre ambos y sería bastante decadente. Es decir, no sería armónica. Vale, pues vamos a continuar. Totalmente obsesionado, obsesionada contigo al punto de estar espiándote. Vamos a ver esto hacia dónde va. ¿Hacia dónde van las energías de tu llama gemela? ¿Hacia dónde van las energías de tu llama gemela? Le veo un poco perdido o perdida, ¿eh? Porque aquí veo que va a estar hablando con amistades sobre ti, sobre lo que está espiando porque necesita hablar contigo y veo que van a estar en desacuerdo en que lo haga, pero no importa, porque va a continuar avanzando. Es decir, ¿cómo podría esta energía que estoy viendo aquí? Es una persona que se siente ahora mismo con un gran vacío emocional. Por eso veo que se pone por encima de las circunstancias, porque lo que busca es una comunicación hacia dónde van las energías. Ahí está ese vacío que hemos hablado, ese vacío emocional. Ese círculo eterno de esas personas y ese conflicto mental de consigo mismo, ese conflicto en su propia mente y busca una comunicación. O sea, ¿por qué buscar esta comunicación? Porque está terriblemente afectado o afectada emocionalmente y ya hemos visto que esa consecuencia de una obsesión se ha obsesionado contigo. Haciendo primeras silencias. Vale, entonces los deseos se convierten en situaciones karmáticas y aquí lo que estoy viendo es que tú estás en un cambio de ciclo en el que no piensas derramar ni una gota de amor para nada ni para nadie. Esta persona está en una circunstancia en la que mantiene a otras personas que se ponen por el medio para que no avance, por lo cual te espía no porque viene a quedarse sino porque quiere saber de ti porque está totalmente enamorado o enamorada en esta conexión que él o ella mismo ha traicionado generando una situación karmática y de vacío en el momento en que tú ya estás cambiando de ciclo. Estoy viendo a la persona de tu interés que dice tranquilos, tranquilas, no sufráis que vosotros vais a tener lo mismo de igual forma y ahí está habiendo una torre porque hay muchas personas que no quieren que esta persona se vaya de donde está precisamente porque es el sustento. Entonces te espía, esta persona está totalmente enamorada de ti, quiere tener contigo una familia, totalmente hipnotizado o hipnotizada crea una torre en su propio mundo. Aquí hay mucha carencia porque aquí hay traición con el cual se da cuenta que le quieren por un interés para que los mantenga, se da cuenta de la traición, de la carencia y al mismo tiempo con la situación karmática corta la comunicación. Ahí está el emperador, se empodera ante tal circunstancia de obsesión que ojo con esto, en su propio mundo está teniendo un reflejo de sí mismo, de la obsesión que esta persona tiene contigo y la obsesión que esas personas tienen con la persona de tu interés porque piensan que van a tener pérdidas, sobre todo a nivel material. Es como una persona que va saltando obstáculos, va saltando obstáculos, sobre todo a nivel personal. Vamos a ver qué es lo que viene para la persona de tu interés. ¿Qué viene para la persona de tu interés? ¿Qué viene para la persona que viene para tu llama gemela? ¿Qué viene para tu llama gemela? Me encanta estas cartas, me he quedado así, digo, he puesto el mazo porque a mí me gusta leer las cartas del derecho y ha salido esta carta a la inversa. Tú date cuenta qué tristeza hay personas comiéndole la cabeza, el amor no es para ti, el amor no es para ti y no sale la inversa y la muerte al lado, se acabó. De que le coman la cabeza de que el amor no es para él o para ella, o sea, se acaba la historia. ¿Qué viene para la persona de tu interés para tu llama gemela? Y además, qué dolor, ¿no? Un cinco de copas a la inversa, se acabó ya de estar en la forma en la que está, aquí hay un cambio, le duele el corazón, le duele el alma, le duele todo a consecuencia de esta conexión, evidentemente. Aquí llega una asonación para esta persona. Se armoniza. ¿Por qué? Porque ya está bien, ¿no? De tanto comer la cabeza y de tanto estar diciendo y tanto tener que estar ahí para dar de comer a todos los pollos sin poder hacer una vida propia. Es decir, todo puede estar unido, no tiene por qué haber una separación, porque al final la única persona que sufre es tu llama gemela. Como no quieres saber nada ya, mira, ahí están con una resistencia brutal. Ah, pues en este momento la torre que está teniendo tu llama gemela en su casa es buena. Madre mía, y esta pobre persona ahí defendiendo sus propios valores y sus principios, ya está bien, porque me tenéis que estar comiéndome la cabeza todo el tiempo como que el amor, no el amor, vosotros ¿qué vida hacéis? Ya está bien, por eso se pone a defender sus propios valores, es decir, dejadme en paz, dejadme en paz, que lo único que hacen es estar comiendo la cabeza intentando poner bloqueos, obstáculos por todas partes. traiciones, traiciones, traicionándole y traicionándole, traicionándole, esto es una traición de estas personas con una, para que no haga nada, para que esté ahí, lo único que recibe de esas personas es traición, traición y traicionándole y una vez y otra vez, ¿qué pasa? que ya llega un momento en que está totalmente vacío a consecuencia de esa situación karmática porque están ahí solo que para chuparle del bote, ¿sí? Entonces dice, ¿esto qué es? ¿esto es lo que quiere? se pregunta a sí mismo, ¿esto es lo que quiero para mi futuro? ¡Hale a tomar viento! No interesa. Ahí está la sanación y ahí está el sol que da luz a todo esto. Es que tú date cuenta. Me gusta mucho la información que nos están dando porque ahí está la muerte que dice no has tenido que hacer nada para que se derrumbara su torre. ¿Por qué? Porque estas personas totalmente obsesionadas con lo que pueda tener tu llama gemela han sido las que le han hecho llegar a un vacío emocional enorme y que se dé cuenta por la obsesión de estas personas y que haga ya esa transformación con tu llama gemela. O sea, han sido tan, ha sido tanto, tanto, tanto la avaricia perdón, la avaricia que no ha llevado a otro lugar que a un cambio y a una muerte por parte, o sea, de esta persona. Es que dale, ahí os quedáis. ¿Qué es lo que viene para tu llama gemela? ¿Qué es lo que viene para tu llama gemela? Un gran ego, normal que esto es un ego como una casa y esta persona pues, ¿qué hace? Pues, dominar esa situación consigue dominar esa situación mirando por su mismo. Es que no es para menos porque están todo el rato traicionándole. Traición y un día de espadas. O sea, nueve de espadas. lo mejor es cortar la comunicación con estas personas que a pesar de que el tener que dejarlos le causa terror pero no tiene más opción que cortar la comunicación con estas personas y empoderarse. Ponerse por encima de las circunstancias, soltar esta situación porque aquí lo único que buscan es pasárselo bien pero nadie quiere aprender. Sé que es una persona totalmente realizada, sabe ya lo que está bien y lo que está mal y bueno, en una situación karmática esto te voy a decir una cosa, es como mucha gente hablando de esto, ¿no? Mucha gente hablando de esto. es gente muy diría apegalosa. Gente que se aprovecha de la buena voluntad de los demás. Pero esto está ahí el sol, es decir, no hay más que cortar comunicación con esta persona centrarse en el aquí y el ahora porque esto se puede convertir en algo eterno y lo sabe perfectamente que es traición tras traición tras traición y todo esto ¿a dónde le lleva? A avanzar, a dejar y empezar de nuevo y claro, todos los comienzos son un poco costosos pero no hay más que dominar la situación y cortar con todo esto porque es que es vamos, terrible terrible así que tu llama gemela está en un momento de torre muchas discusiones mucha obsesión y mucha historia por ahí vamos a ver si hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo sobre tu llama gemela hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo ellos mismos dice tú deja tus enemigos que por sí mismos se destruirán y que cierto es es lo que está ocurriendo ellos mismos se están destruyendo sin tener que meterte por el medio hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo sobre tu llama gemela hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo sobre tu llama gemela hombre, evidentemente a pesar de que a veces las torres nos parezcan caóticas, en realidad es una gran bendición, porque se le está representando se le está manifestando una gran oportunidad de cambio hay algo que tengamos que salir de esta moción de tuya más gemela normal que esto le haga sentir como se siente, ahí está esa torre, está manifestando una torre en su vida, que esto le lleva a un poco el temblar además al mismo tiempo acercarle más a ti porque hemos visto la obsesión que se está generando a nivel familiar, a nivel círculo cercano y al mismo tiempo la obsesión que está teniendo contigo, por lo tanto es una oportunidad de acercarse y de refugiarse ¿dónde? en tus brazos no es para menos hay algo que tengamos que saber sobre tuya más gemela pues evidentemente pues hablar contigo acercarse hacia ti hablar sobre algo en el cual ¿por qué te rechazó? ¿a cuántas personas? ¿por qué estaba la defensiva? ¿a cuántas personas se tuvo que enfrentar? ¿por qué huía? aunque ahora se arrepiente y sabe que las cosas vamos a ver a la persona de tu a tu llama gemela lo que veo que ha pecado de inocente ha querido ir de buena voluntad a un lugar y ha salido mal parado entonces esto ¿le ha llevado a dónde? pues a la torre que está viviendo porque ha querido ser demasiado responsable y dar la cara en algunas circunstancias algunas personas que sólo buscaban diversión creándole esto una gran impotencia y no sabiendo qué va a pasar contigo si vas a querer estar con él o con ella o no debajo del mazo tengo los enamorados en un duelo permanente porque esta persona ha ocultado muchas cosas ha ocultado muchas cosas y lo que ha estado ocultando han sido traiciones mira aquí tengo el as de pentáculos tengo el dos de pentáculos tengo el tres de pentáculos con el emperador y el diez de copas ¿sabes eso lo que significa? esta persona ha estado buscando durante mucho tiempo el amor de su vida y cuando lo encuentra va y lo pierde esta persona ha estado aparentando durante mucho tiempo algo que en realidad no era ha sido exteriormente muy superficial incluso con la apariencia de frialdad pero sin embargo en su interior había una gran carencia era la del amor es por lo que renuncia por lo que se enfrenta por lo que rechafa al final un ego un personaje que creó en el que no quería mostrar lo que estaba claro pensó que tú eras igual que él o que ella que también podrías tener muchos más amores sin embargo eras tú su único amor está muy arrepentido o arrepentida porque fue muy superficial no supo ver con claridad y lo que estaba haciendo él o ella era lo que pensaba que hacías tú que no significa que lo hicieras pero es lo que pensó ¿hacia dónde van estas energías? ¿qué más nos tienes que mostrar? ¿hay algo más que nos tengas que mostrar? sobre la llama gemela ¿hay algo más que nos tengas que mostrar sobre la llama gemela? ¿hay algo más que nos viene ¿qué más me gusta? ¿qué más nos tienes que hablar aunque estuvo preocupándose por ello desde un principio supo que eras tú la única persona con la que podría estar sin embargo, esto le creó muchísimas dudas, muchísimas dudas es una persona que está, es una persona con la que, a ver está bien, está a gusto con alguien, ¿vale? muy a gusto, muy bien pero apareces tú con quien le encanta encontrarse contigo con quien se da cuenta que en realidad podría tener una relación pero claro ahí está esa persona con la que se lleva tan bien que le conoce de siempre, es como una amiga o un amigo ya no solo las relaciones que tienen y es una situación tan de apego que tiene con alguien que le lleva a ahora qué que puede hacer ahora puede estar con las dos personas aunque esto le preocupa tú eres genial pero es que con la otra persona es como que está cuando quiere que es una relación como liberal pero alguien con quien es como para toda la vida porque se conocen tantísimo y hay tanta entre los dos tanta complicidad que está con otra persona pensando contigo hay algo más que tengamos que saber sobre tu llama gemela a una a una de las personas de las que estamos hablando la quiere para tener encuentros íntimos cuando quiere esto es algo que que es esporádico pero la otra persona la quiere porque realmente la ama entonces qué hace qué hace cómo cruza ese puente qué tiene que dejar atrás ahí hay una gran resistencia al cambio a la nueva vida porque al final se puede estar quemando con fuego ahí hay alguien que ama aquí vemos un ego enfadado con él o con ella por pensar de esa forma en que tiene que dejar algo algo parado y al mismo tiempo estar en un momento de ruina con quien realmente ama en una situación en la que con la única persona que estaría bien sería con quien realmente siente un amor profundo y con quien realmente siente un amor verdadero porque esta persona con la que tiene encuentros es una persona muy controladora una persona que además ahí estoy viendo como es que claro es que estoy viendo como es que no me atrevo tampoco a decirlo porque es un poco fuerte pero sí como es un juego que hay entre ambos esta persona juega con tu llama gemela y tu llama gemela juega con esta persona es algo que llevan en secreto algo que está escondido algo que está tapado entonces claro el llegar a a la relación en sí ¿cómo podría tener una relación sana estando este este secreto o estando eso oculto wow está en un grave problema la verdad es que tiene un grave problema porque aquí evidentemente lo que tenemos es algo muy importante y es que la vida le está hablando de algo y le está hablando del amor o de la materia y esto entre almas y amas gemelas es normal se podría decir que mucha gente podría decir es que del amor no se come pero eso es una 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 contestación de muy oscura del bajo astral porque cuando una persona está equilibrada tanto terrenal como espiritualmente aquí de lo que nos están hablando de una forma u otra es de la dependencia que tiene tu llama gemela hacia esa persona siendo esto un apego que siente hasta hacia esta persona por lo tanto una llama gemela tiene que ser totalmente libre independiente y no tener ningún tipo de apego con nada con nadie entrando en total sintonía tanto terrenal como espiritualmente recordemos que tenemos dos hemisferios masculino y femenino no tenemos ningún tipo de carencia ni necesitamos a una parte ni la otra parte no necesita a nosotros porque somos completos entonces ¿en qué situación se encuentra en este momento tu llama gemela en carencia indiferentemente de los acontecimientos de lo que está ocurriendo en la torre en la torre a nivel sentimental a nivel de los secretos más escondidos que hemos revelado en este momento lo que es lo que nos muestra esta energía que nos está enseñando nos está enseñando una gran carencia sin sin tener sin tener que hacer ningún tipo de juicio de la forma que está llevando él o ella su propio proceso en la torre en la que está viviendo en este momento tanto como hemos visto a nivel personal como como estamos viendo a nivel más más íntimo entonces pues hay que pasar hay que dar un gran salto y ese gran salto es el pasar de tenerlo todo a pasar a no tener nada y comenzar una nueva vida desde el cielo en muchos de los casos que no digo que sean todos eso te hace ir hacia el espíritu cuidando de tu carne de tu templo tu cuerpo que también es materia entonces claro pues ese gran salto es lo que cuesta y seguramente muchos de vosotros me podréis estar entendiendo porque os estáis viendo en una situación que algunos de vosotros no digo todos pero si algunos de vosotros estáis viviendo una circunstancia que a consecuencia de la materia no podéis dar ese salto o porque bien no tenéis trabajo o por circunstancias miles no dais ese salto ¿no? pues es lo mismo que le pasa a esta persona o por circunstancias que se va a decir o por circunstancias de la tierra Gracias.